Una chabola al final del camino. Es el título de la crónica con la que el periodista Agus Morales ha ganado la cuarta edición del premio Sealiutra Ore de Periodismo en África, que concede la agencia EFE junto a Casa África. Este abrumador trabajo forma parte de una serie de reportajes de cuatro años de duración sobre las rutas migratorias que visibiliza la cara oculta que esconde el sueño europeo situando la realidad migratoria frente al espejo. Una chabola construida no en un país africano, sino en España, en Europa. Es el relato de una realidad, la de los trabajadores y las trabajadoras explotadas en el campo español, que es visible, que es muy visible, pero que entre todos hemos convertido en invisible. Publicado en la revista 5W que el periodista catalán dirige, el texto cuenta con el trabajo fotográfico de Pau Coll, quien retrata la realidad diferente que descubren aquellos que llegaron a trabajar a destinos europeos como el campo de fresas de Lepe en Huelva, buscando una vida mejor que no encontraron. Nuestras ganas como europeos de ilegalizar estas rutas solamente llevan una larga lista de vulneración de derechos para todas estas personas que quieren llegar a trabajar a nuestros países y genera muchas muertes. La gala celebrada en las Palmas de Gran Canaria reivindicó la calidad descriptiva de la crónica como ejemplo de periodismo veraz y de investigación. Valorado en 5.000 euros, el premio permitirá acercar a nuevos lectores la crudeza de la migración desde un punto de vista que duele.